Desde el primer momento que elegí venir a esta universidad estoy súper alegre, súper agradecida de toda la gente con la que me he encontrado, todos los espacios donde he podido trabajar, porque los profesores que hay aquí te ayudan tanto a nivel académico como a nivel personal en todo lo que necesites. Pero sobre todo, lo que más me gusta de esta carrera es la oportunidad que te dan de hacer prácticas desde primero hasta cuarto, porque es el momento en el que tú te das cuenta de la realidad que hay en un aula, que no es la misma que nosotros nos podemos imaginar o lo mismo que nos enseñan aquí. Si tú vives la vida en un aula, cambia totalmente y es el momento en el que tú te das cuenta de si a ti te gusta o no te gusta esta carrera.